¡Ay, viento! ¡Toma en una foto! ¡Ya! ¡Lo estoy grabando! ¿Qué es eso? ¡Esperse! ¡Lo voy a saludar! ¡Ya! ¡Ponete un ángulo! ¡No! ¡Se está yendo! ¿Por qué corta el video? ¡Voy a poner OVNI en YouTube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡OVNI! ¡OVNI! ¡Un poco más abajo, tal vez así que se me bote! ¡Párate, várate! ¡No se puede! ¡No se puede subirlo! ¡Cuidate! ¡No! ¡Sale! ¡Ya no sale! ¡Párate, todavía está un poco! ¡Sume, sube, 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 sube! ¡Ponete al lado! ¡Párate, várate, várate! ¡Ya no sale! ¡Aquí en lo que va ya no sale!